Mingo, sorpresa, vino. Hola. Bueno, estoy lista, ¿nos podemos ir? Yo también podría ir a esa fiesta. Wow, wait a minute, honey. A ver, es una red party. Entonces, que yo recuerde, tu armario solamente tiene dos colores, aburrido y aburritísimo. Oye, déjale algo. En ese armario gigante tiene que haber alguna cosa que le quede bien, ¿no? Que comience la fiesta. Ya. Cayetana, baby, estamos aquí, ven. Hola. ¿Cómo estás? Oye, me encanta. Ay, gracias. Alta costura, ¿no? Bueno, Ralph Labren. Lo sé. Hola. Hola. ¿Estás bien, tú? Total, que tuvimos que ir en metro, o sea, no sabes. Unos olores y unos colores que no había... Bueno, hija, tranquila, tampoco es para tanto. Aunque fuera una white party. Me voy, ¿vale? Yeah, sure. Es que a ti no te importa porque como trajiste el vestido del año pasado, pues no importa si te manchas. Bueno, yo es que tengo mejores cosas que hacer que estar pensando todo el día en la ropa que me voy a poner. Ya, más bien en la que le vas a quitar al próximo muerto de hambre que te quieras follar, ¿no, cariño? Esto solo se aguanta con otra copa. ¿A quién le toca pedir la siguiente botella? Ah, yo, voy. Ahora vuelvo, chicas. Valerio, a ver si esto funciona. Porque mi tarjeta es así. A veces funciona, a veces no. La tengo un poco rayada de tanto shopping. Sabes, ¿qué haces? Venga, una botella para mi amiga. Para... No, joder, gracias. En serio, es que la tengo rayada de tanto shopping. ¿Pas con tarjeta, en serio? Sí. Vintage, ¿no? Vale, ya. Bueno, sí, y también el día que activé el pago con el móvil, me acabé fundiendo toda la batería en el Prada de Goya. Y levantando la mano por la calle para pedir un taxi. Eso sí que fue vintage. ¿Qué? ¿Contentas las encinas? Es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Gracias. Gracias.